En estos tres días del mes de diciembre, temporada de vacaciones y flujo de paisanos, ya son dos los accidentes fatales de los cuales tiene registro la Policía Federal Preventiva. Cifra que esperan no incremente como el año pasado, 46 personas fallecieron en carreteras de Sonora, tan solo en el periodo vacacional decembrino. Por ello, el llamado a seguir estas recomendaciones. Pues las recomendaciones principales es que planeen con anticipación su viaje, que revisen su vehículo, que chequen las llantas, que no sobrepasen el peso del vehículo, que conduzcan con precaución y sobre todo que respeten el límite de velocidad. Zambrano Ramos comentó que si bien los accidentes van a la baja porque ya se han hecho varias reparaciones a la carretera, se viene una de las temporadas más difíciles, donde la mayoría de las muertes que se registran es por el exceso de velocidad. A partir del día 18 de diciembre ya vamos a tener turnos de 12 horas, suspensión de descansos para el personal, se va a poner un módulo de asistencia en el kilómetro 32 de la carretera Hermosillo-Benjamín Gil. Y de hecho todas las unidades ahorita ya están en condiciones óptimas para trabajar durante este mes sin descomposuras. El comandante de la Policía Federal Preventiva, Sector Hermosillo-Benjamín Gil, exhortó a los vacacionistas marcar el número gratuito 098. Para denunciar cualquier falta de atención o irregularidad de los agentes de la PFP, su denuncia será anónima. Brenda Hernández, Noticias Telemax. Noticias Telemax